... ... Todos los representantes de centros vecinales, pero fundamentalmente a toda esta comunidad que tanto luchó y que hoy tiene una obra maravillosa que permite avanzar en más progreso. Una intervención que hoy tiene estructura, que tiene agua potable y que permite planificar un futuro que en esta ciudad queremos seguir garantizando porque el gobernador Schiaretti ha marcado un rumbo y con Martín Llargora vamos a garantizar que sigamos en ese camino. Las urbanizaciones son obras que cambian la calidad de vida y expresan la mirada sensible y social de un gobierno presente. Les agradezco la confianza, les agradezco el apoyo y les digo que siempre, siempre pueden contar con este equipo de gobierno provincial y municipal. Hay un equipo que piensa en la ciudad, que piensa en la gente y que quiere que Córdoba esté siempre adelante. Muchísimas gracias.